El pato, el pato vlog, el pato vlog, el pato, el pato vlog, el pato, el pato vlog, el pato vlog Hola panabloggers, ya estamos aquí en otro programa con tu compañero el panablog Y hoy este vlog va dirigido especialmente para un niño de 9 años Este niño es este que te estoy mostrando y esta persona me acaba de alegrar mi fin del 2012 Este vlog es para explicarle a este niño como ser un vlogger Lo que necesita y quiero darle gracias porque este niño me acaba de mencionar que quiere ser como yo Y eso es lo más fregón y lo más chido que me han dicho desde que soy vlogger ¿Por qué? Porque esto lo hago sin ningún fin de lucro Al contrario lo hago para que pues para darle un mensaje a la gente, a los niños, a los papás, a los jóvenes Trato de dar un mensaje positivo en cada video que yo hago Y pues despertar en la gente que hagan algo bueno por la sociedad o para sus semejantes, su familia, etc Y el pago que yo recibo no es monetario Realmente el otro día estaba checando cuánto me han depositado de YouTube Y me han depositado solamente .9 centavos de dólar O sea ni siquiera he podido cobrar Entonces el mejor pago que me pueden hacer a mí la gente Es que un niño me diga quiero ser como tú Y este niño me alegró mi día Este niño me alegró todo el año, neta El hacer esto y que nadie te diga algo de que eres bueno o algo así Y ahora este niño lo hizo, la verdad, en serio, échale ganas Te voy a decir unos tips que yo utilizo para que tú los hagas Y si te funciona, pues que bien Si no, pues sigue intentando, sigue intentando Tal vez la primera vez no te va a salir bien Pero de ahí en delante, ya la siguiente vas a saber algo que no sabías la vez anterior Y así sucesivamente Y vas a tener tantas ideas que ya no vas a saber qué hacer primero y qué hacer después Cuando yo empecé, yo empecé con una camarita Que es esta Es una camarita de 5 megapíxeles Que si ven los videos, pues la verdad se veían un poco mal Y aparte de que no sabía editar Pero bueno, lo primero que necesitamos es una cámara Puedes utilizar cámara web, cámara de la computadora Pero es de baja calidad O por ejemplo, también puedes usar la camarita que trae tu celular Pero también es de mala calidad y te vas a ver muy, muy, muy pixeleado Y te vas a ver muy borroso Aparte de que el audio, pues no es bueno Pero si no tienes otra opción, pues puedes usar eso Yo por ejemplo, cuando empecé, empecé con una cámara Que no me costó muy caro, la compré en las segundas Si alguien te puede apoyar para comerte la cámara, pues yo te daría esta Pero no sirve, por eso cambié de cámara De hecho, esa me la regalaron Y si has visto mis videos desde siempre, sabrás que esa cámara me la regalaron Para que siga haciendo más vlogs Porque esta se me descompuso al hacer un vlog Solamente lo que necesitas es una cámara para grabar un video Un video como tú quieras Y la edición se hace en un programa que se llama Sony Vegas Ese es el que yo utilizo, es el que se me hace más sencillo Y es el que yo te recomiendo para que utilices tú ¿Dónde lo puedes descargar? Muy sencillo Puedes descargarlo poniéndole en Google Ponle Taringa, Sony Vegas Y ahí te van a salir muchas opciones Y de ahí lo puedes descargar Puedes iniciar con ese O con cualquier otro que tú prefieras Ya si te quieres llevar algo más complicado Te vas al After Effects O por ejemplo, puedes utilizar Yo el primer video que edité Lo edité con Captancia Studio O puedes utilizar un programa que trae la computadora La computadora trae un programa que se llama Sony Ah, no es cierto Se llama Movie Maker Ese también es muy chafa Pero para iniciar Pues puedes iniciar con ese Para hacer lo que son los cortes Que es lo que se le llama el corte directo Yo por ejemplo Empecé trabajando con el audio de la cámara Pero cuando pasa el tiempo Como ya lo sabrás que hago música Pues quise irme un poquito A que se escuche un poquito mucho mejor Más profesional Etcétera, etcétera Y después conseguí un micrófono Que pues esto ya es más caro Esto tendrías que comprarlo Este micrófono me costó Es este De hecho, aquí se está escuchando Todo lo que yo hablo ¿Eh? ¿Te das cuenta? Pero bueno Este micrófono es un micrófono profesional Me costó 600 pesos Yo lo compré en Ebay en una subasta Tú puedes comprarlo en cualquier tienda Cualquier tienda de audio Pero si no tienes dinero Puedes usar el micrófono que trae tu cámara Todas las cámaras Bueno, no todas, ¿verdad? Pero la mayoría tienen un micrófono Si te fijas, no sé si se alcancé a ver Aquí te doy tres hoyitos Y por aquí está el micrófono adentro Ya depende de tu imaginación Lo que hagas Para hacer el primer video Pues puedes presentarte O si eres muy... Teniendo mucha cabeza Pues habla de lo que tú quieras Pero siempre teniendo en cuenta Que sea algo bueno para la gente Porque pues eso es lo que queremos demostrar Y eso es lo único que utilizo Tengo luces, por ejemplo Te voy a mostrar Fíjate Aquí yo tengo Tengo un foco Tengo otro foco Tengo una ventana Dos ventanas Tres ventanas abiertas ¿Sí? Y por eso Mi rostro Y yo me veo Un poco Claro Se puede decir Porque Pues un video opaco Pues como que no Me explico Si quieres saber Cómo conseguir Mejor iluminación Y mejor Cámara O incluso Saber cómo Podría hacer un Stem Para tu cámara Por ejemplo Yo mi cámara la pongo Arriba de mi monitor Mira Ejemplo Yo mi cámara Ahorita cuando yo estoy grabando un vlog Mi cámara está así Arriba de mi monitor Pero Ya si tú quieres Te consigues un tripié Y lo pones Así ¿Verdad? Yo por ejemplo Yo no Yo ahorita yo no trabajo Trato de hacer las cosas Igual que un profesional Pero con cosas Más baratas Por ejemplo Yo no tengo para comprarme un tripié Pero utilizo Lo que haya Un bureau Una mesa Un refri La computadora Lo que sea Y pues Para iniciar Voy a decir otra vez Lo que necesito Una cámara Que grabe un video Solamente eso Y si tiene micrófono Pues que mejor Si tienes una cámara Ya sea con tu camarita De camarita web Puedes usarla Pero algunas no traen No traen audio Lo que por ejemplo Yo he escuchado de muchos Que se graban así Haciendo videos Es que se graban Con el celular Hay celulares que ya traen Para que grabes audio Y al momento De estar editando En el programa Pues ponen lo que es El video de la cámara Y el audio Que grabaste en el celular Y lo acomodan Para que se escuche Al mismo tiempo De hecho es lo que yo hago Con el micrófono Ahorita se está grabando Con el micrófono de la cámara Pero mira Este es el audio De la cámara Te fijas que se oye un poco diferente Ahora Escuchemos el micrófono Escuchemos el audio del micrófono Si te fijas Es muy diferente El audio Y es mucho mejor El micrófono Por eso yo te recomiendo Que pues Poco a poquito Si no tienes más Que el micrófono De la cámara Está bien Así iniciamos todos Todos iniciamos desde abajo Y te voy a recomendar algo Tú que tienes apenas 9 años Y pues créeme En internet La gente es muy fea La verdad En internet te vas a hablar de todo Y más comentarios mal De que no la armas De que no tienes calidad De que no tienes estilo De que estás bien feo Muchas cosas te van a decir Pero te doy una recomendación No hagas caso Porque la gente habla Sin saber Y sin hacer Los que critican principalmente Son los que no hacen nada Entonces Si alguien te critica Deja que hable Y que Dios se encargue de ello Tú enfócate en lo que haces Y si alguien te da un buen comentario Recibelo Dice la Biblia Retén lo bueno Y rechaza lo malo Así que bueno Espero y te haya servido Este tutorial Sabes que este video es para ti Y si lo están viendo tus papás Papás de este niño Por favor Apóyenlo Apóyenlo Es feo Que no te apoyen Y en tu casa Apóyenlo en lo que se pueda No hay que hacer cosas sobrenaturales Tampoco hay que hacerle todo Te voy a dar una explicación Si tú vas a empezar a hacer esto No esperes que nadie te lo haga Por ejemplo Te estoy apoyando a darte consejos Pero yo no te voy a hacer nada Yo te hice una canción Que pues Espero que te haya gustado A lo que me dijiste Sí Pero Tú tienes que ir aprendiendo A hacer las cosas Tú Y no esperar a que alguien te lo haga Porque Yo cuando empecé Y ahorita No tengo dinero Entonces Yo no puedo pagarle a alguien Para que me haga una canción Porque me cobra caro Yo no puedo ir a pagar un estudio Porque cobran caro Yo no puedo contratar gente De actores Para hacer más cosas Porque cobran caro ¿Me explico? Entonces no esperes que alguien te lo haga Porque siempre esa persona Que te quiera ayudar Siempre te va a buscar un lucro Siempre te va a cobrar Entonces Yo lo que te recomiendo Es trabaja tú Y aprende tú Lo que puedas Si tú vas a hacer Vlog Aprende cómo hacer un buen vlog Cómo tener mejor calidad Audio Etcétera Etcétera Pero poco a poquito No te abordaces Por ejemplo Y ahorita ya cambiaste El nombre de tu Facebook A Pato Vlog Está bien Pero ni siquiera has subido un vlog Entonces Me explico No te vayas Vete paso por paso Poquito a poquito Primero haz el vlog Y luego lo edita Y luego lo sube Y luego ya empiezas a proclamarte Y a decirte Pato Vlog Me explico No te enojes Pero así son las cosas Ahora Lo que te dije ayer Es esto Ve videos Musicales Y películas Y verás que Buscan en la forma De cómo hicieron esa toma Y todo ese rollo Créeme A mí me ha funcionado Ver mucho Lo que son El making O behind the scenes O detrás de cámaras O el cómo se hizo De la película Del video Y etcétera ¿Sí? Eso me ha funcionado Y algo que yo sé Que muchos me van a criticar Y me vale lo que digan Yo lo hago esto para Dios Pero bueno Ahí cada quien Pues tome su criterio Yo veo Muchos videos Videos de música Seculares Pero para ver Cómo lo hacen Veo el video Y luego después Me voy a YouTube Y ahí le pongo El behind the scenes O detrás de cámaras O el making of De cómo se hizo Ese video Y créeme En eso Nunca te van a decir Cómo lo hicieron Es muy raro Que te lo digan Pero tú puedes observar Todo Atrás de la persona A veces está Cómo acomodaron la cámara Cómo pusieron una luz Y todo eso Te va a ayudar A que aprendas más Y tengas más armas Para cuando tú vayas A trabajar Y ya sabes qué hacer ¿Por qué hago esto De buscar en lo secular? Porque en los cristianos Casi no hay Behind the scenes Casi no hay Detrás de cámaras Casi no hay El making of Entonces Yo te recomiendo Que lo hagas Con ese propósito También ten mucho cuidado Para pues no irte A otras cosas Me explico Todo dentro de lo que cabe Me critique Quien me critique Así es como lo hago Y me ha funcionado Y pues bueno Eso es lo que yo hago Y eso es lo que yo te aconsejo A ti Para que hagas Tu primer vlog Y así Pues te la lleves Poco a poquito A los que están viendo Este video Y dijeron Ay cómo le explicaste tanto Y oigan Comprendan El niño tiene nueve años Y no sabe mucho de computación Entonces Ah otra cosa No te asustes por los virus Si te cae un virus Pues se lo quitas con el antivirus Y ya Si le tienes miedo A que tu computadora Se vaya a descomponer Nunca vas a hacer nada Porque no le vas a querer meter Cosas que son buenas Para lo que tu vas a hacer Pero por el miedo A que si te descomponga O algo así Pues no vas a No vas a hacerlo Te voy a hacer una recomendación Yo sé muchas cosas de computación Y lo he aprendido Porque he echado a perder Mi computadora La he hecho a perder Pero aprendo a repararlo Entonces ahí es donde Aprendes más Ese es el consejo Que yo te doy Y espero y te haya servido Y a todos los que vieron este video Que pues Yo sé que está un poquito largo Espero y les haya servido Este consejo De cómo hacer su primer vlog O lo que quieren hacer Ya sea otras cosas Etcétera, etcétera Carnal Échale muchas ganas Si empiezas desde pequeño A aprender Cuando seas grande Cuando tengas mi edad Vas a hacer cosas Mucho más grandes De las que yo amo Entonces Échale ganas Aprende mucho Ve tutoriales Ve making Ve muchos videos Para que aprendas A ver Cómo hacer tú las cosas Y eso es lo que te quería comentar Échale muchas ganas Créeme Vas a estar en mis oraciones Y gracias por alegrarme Mi fin de 2012 Y a todos Feliz 2013 Espero y les vaya muy muy bien Espero el chico O la chica De su sueño Y les diga que sí Y nos vemos en el próximo video Gracias carnalito Cuidarte mucho Y en lo que yo pueda Te ayudaré No te lo haré Te ayudaré Así que Vámonos a hacer muchos más videos Dios te bendiga Y a todos Dios les bendiga Nos vemos Adiós Adiós Echale ganas El Pato ¡El Pato Blog! ¡Pato! ¡El Pato Blog! ¡El Pato! ¡El Pato Blog! ¡Papato! ¡El Pato Blog! ¡El Pato Blog!